El Ministerio de Defensa ruso informó este jueves sobre un ataque masivo con misiles de alta precisión contra empresas del complejo militar industrial ucraniano. El ataque fue asestado con armas de alta precisión y largo alcance de emplazamiento aéreo y naval y tenía como objetivo empresas que producen y reparan motores de aeronaves, equipamiento radioeléctrico y medios de comunicación y proyectiles de morteros. Además, según el mando militar ruso, fueron atacadas plantas de producción de combustible que abastecen a las fuerzas armadas ucranianas. Según informó a su vez la Fuerza Aérea Ucraniana, el ejército ruso atacó anoche varias regiones de Ucrania con un total de 26 misiles, la mitad de los cuales fueron derribados. Uno de los objetivos de los misiles fue la ciudad de Leópolis, en Ucrania Occidental, donde un proyectil alcanzó una subestación eléctrica. Otros misiles iban dirigidos contra la capital ucraniana Kiev, donde las defensas aéreas han destruido todos los proyectiles que han llegado a la región. Los fragmentos de algunos misiles interceptados han provocado daños materiales en zonas residenciales de la región capitalina.